Bueno, comenzamos con la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go que te dice que ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta las puertas de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede a RoomsToGo.pr para adquirir todo lo que necesites con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar es RoomsToGo.pr. Ya lo saben mis amigos, entren ahora mismo a RoomsToGo.pr y conozcan la tienda virtual de RoomsToGo. Bueno, hoy esto se está poniendo caliente porque hoy en la llave ganadora hay $1.600 dólares. ¿Y tú sabes quién se lo podría llevar hoy, JD? ¿Quién? O Wilmary o Juan. Buenas noches, Wilmary. Buenas noches, Juan. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Wilmary, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De qué polo tú eres, mi amor? Juanadías. ¿De Juanadías? ¿Juanadías o la María? Juanadías, sí. Ah, Juanadías, Juanadías. Y tengo por ahí, en la otra línea, tengo a Juan. Juan, buenas noches, pa. Buenas noches. Juan, ¿de qué polo tú estás, papá? ¿De qué polo vives? De la rincón. ¿De dónde? De rincón. De rincón. Necesito que los dos, si hay alguien que tiene el televisor prendido, baje el volumen completo para escucharlos bien. ¿Está bien? Los dos, el televisor lo tienen que bajar completo, me escuchan por el celular o por la computadora. Para escucharlos bien. ¿Ok? Bueno, voy a comenzar con Wilmary, con la dama. Wilmary. Wilmary, yo tengo, Wilmary, 1,600 dólares. Una llave de la 1 a la 20, ahí están los 1,600 dólares. Tú te lo puedes llevar, Wilmary. Ponme ahí, Wilmary. Wilmary, yo te voy a dar un cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien? Ok. ¿Cierto o falso? Las últimas dos colonias españolas en el Nuevo Mundo fueron Puerto Rico y Cuba. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Voy con mi amigo Juan. Juan, ¿está por ahí? Ahí está Juan, ahí está Juan. Juan. El salsero Tito Nieves nació en el Bronx, New York. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso, nació en Río Piedras. Voy con mi amiga, voy con mi amiga Wilmary. Wilmary. Ajá. ¿Cierto o falso? El pueblo de Isabela es famoso por los caballos de Paso Fino, ¿cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien, muy bien. Soy, hola, llave. Ok. Wilmary. La llave número cuatro. Yo la voy a sacar porque esta llave... Jamás. No es. Para ayudarte a ti y ayudar a Juan. Wilmary, en donde te toca a ti. Tienes la oportunidad de llevarte los 1.600 dólares hoy. Dime el número que abre el cofre de Roomsugou, Wilmary. La 12. La 12. Vamos a abrir con la 12 para Wilmary por 1.600 dólares. Se van. Ay, Wilmary. Se van. Y... Se van los 1.600. Se van. Y... No. ¡Ay! Voy con Juan, voy con Juan. Vamos con Juan ahora. Juan, ¿cierto o falso? La alcaldesa de San Juan se llama Carmen Yulín. ¿Eso es cierto o falso? Difícil. ¿La alcaldesa de San Juan? Piensa bien. ¿Se llama Carmen Yulín? Cierto. Cierto y es cierto. Muy bien, muy bien. Juan. La llave número... 19. Esta llave yo la voy a sacar para ayudarte a ti y ayudar a Wilmary. Esta llave no es. Juan, en tus manos está abrir el cofre. Ahora, 1.600 dólares. Dime la llave que abre, Juan. Eh... 14. 14. ¡Ay, ay, ay! Voy con la 14. Vamos con la 14. Ay, papá de Dios. Ay, señor. Y... 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 La 14. ¡Ay! Y... ¡No! ¡Oh! La 14. No puede ser. Wilmary, voy contigo, mi amor. Wilmary, olvídate de lo cierto y falso. Wilmary, mira, escúchame. La llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Wilmary, sin cierto y falso, una sola oportunidad y está en tus manos. La llave que abre está ahí. Wilmary, dime el número que abre, la llave que abre el cofre por los 1.600. La 3. La 3. Vamos con Wilmary por la 3. Ay, papá de Dios. Ay, 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 ay. Ay. 1.600 dólares. Qué nervios. Ahí va. En esta cuarentena, 1.600 dólares, que sí son buenos. ¡Ay! Y... 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 ¡No! ¡Oh! Juan. Juan, tu última oportunidad. Sin cierto ni falso. La llave está ahí. Piénsalo bien, Juan. 1.600 dólares. Dame el número, Juan. Está fácil. Está ahí, está fácil, está ahí. ¿Qué está ahí? Claro. Hemos sacado un montón de llave. Juan, Juan. Aquí está. Vamos, Juan. 15 y de tres. 17. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. 1.600. 1.600. 1.600. 1.600. Se van. Y... Se van. Y... Y... ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué número era, Sudeli? ¿Qué número era? ¡La 15! ¡Ay, Dios! ¡Mira, era la 15! ¡Ay, al lado! Sacaron la 16. Yo dije, ay, vamos a ver. Eso significa que mañana hay 1,800 dólares. Gracias, Juan. Gracias, Wilmary. ¿Qué pasó, productor? Tenemos, porque vos me dijiste, vamos a elevar la vara de los invitados. Claro. Alexis y Fido. Alexis y Fido, ¿estás con nosotros? Ahí está. Desde Colombia. Jadie, ¿cómo hace Alexis y Fido? ¿Cómo hace Jadie? Los pitbulls. Alexis y Fido. Alexis y Fido. Dímelo, Alexis. Dímelo, Alexis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? No se te puede olvidar, Jadie. El truco es... Ahí está. Ahí está, Alexis. Y entre Alexis y Fido, papá. Vamos a ver, muy rico. Estoy muy inteligente. Alexis, primero te quiero preguntar. Sabemos que estás en Medellín, en Colombia. ¿Cómo te va por ahí en Colombia, mi amigo? Alexis. Bien, bien. Gracias a Dios. Ya tú sabes, con esto de la cuarentena, pues, tomando todas las medidas para estar aquí tranquilo en casa y eso. Y estar, pues, sano y salvo. Pero yo creo que aprovechando el momento, estoy leyendo libros, viendo buenas series en Netflix que edifiquen a uno espiritualmente, haciendo ejercicio, escribiendo muchas canciones. Creo que estoy haciendo, bro. ¿Y Fido? ¿Dónde está Fido? Yo estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Me estoy viendo? Ah, están por ahí. Muy bien. Ya me invito a los vamos a estar con Fido. Ahí lo están poniendo. Oye, Alexis, cuéntame de lo nuevo de Alexis Fido, papá. Cuéntamelo. Ya tú sabes, estamos súper contentos. Salimos el 15 de mayo con el disco de la escuela. Después de unos cuantos años de estar trabajando y eso y haciendo unas cositas, salimos con la escuela. Un disco que tiene 17 temas. Todo de puro perreo. Perreo comercial, discotequeo, romántico. Todas las facetas que pudimos hacer dentro del perreo, las tenemos en el disco de la escuela y lo quisimos lanzar ahora en esta crisis de que tenemos todo el mundo en su casa, aburrido, sin nada que hacer, pendiente de lo que está pasando en las redes y eso con los artistas, para llenarlos de buena vibra. Yo creo que la escuela es un tremendo disco. Yo creo que es un disco de colección. Claro. Oye, Alexis, ¿cuántos años llevan de trayectoria ustedes, Alexis Fido? Llevamos aproximadamente 18 años, mano. Mira, ustedes, Alexis y Fido, yo los felicito porque ustedes han pasado todos los nuevos, vienen otra vez, vienen nuevos y Alexis Fido siempre arriba. ¿Cuál es el secreto, Alexis? Dímelo. ¿Por qué siempre Alexis y Fido siempre están de moda, siempre están arriba? Yo creo que ya es como una institución, ¿verdad? Esto es como el mismo respeto que nos tenemos entre Fido y yo. Este ha hecho que ya seamos parte como que esencial de este género y respetamos mucho el apoyo de nuestras fanaticadas. Entonces, siempre hemos querido que yo, de mi parte, que Fido sea mejor y él de su parte que yo sea mejor. Entonces, eso nos ha hecho crecer como artistas y más como personas también y pues admiramos lo que hace cada uno, ¿verdad? e intentamos cada vez mejorar. Fido está por ahí. Como que lo vi, se fue otra vez Fido. Mira, Fido está por vía teléfono. Fido, ¿me escuchas, papá? Estoy aquí, me están viendo. Fido. Me escucha, me escucha. Yo lo veo, yo te veo, Fido. Lo estamos escuchando. Fido, ¿tú vives cerquita de Alexis allá en Colombia? No. No, yo estoy en Orlando, yo estoy viviendo en Orlando ahora. Ok, ahora entonces se juntan para hacer los eventos y para las actividades, entonces viajan. Exacto, así mismo, cuando hay eventos, hay algo que tengamos que hacer, pues ahí viajamos y nos encontramos y ahí ponemos todo en la mesa. Así estamos haciendo hace tiempito. Muy bien, bueno, Fido, mira, escúchame, Fido. Yo tengo, yo tengo una llamada a lo loco aquí, Fido. Y entonces, Alexis, Fido me va a dar un número y Alexis otro. Escúchame, Fido, del 0 al 9, dame un número, Fido. Del 0 al 9, un número. El 0 al 9, el mío es el 8, siempre ha sido el 8. Siempre. Entonces, Alexis, dame un número del 0 al 9. El 5, el 5. Ok, mira lo que vamos a hacer, Alexis y Fido. Nosotros ahora de la producción van a ponerle un número ahí a lo loco, ¿verdad? Con el 787 y con el 939 de Puerto Rico. Nosotros vamos a llamar a esa persona. Y si esa persona me contesta cuando yo le diga, si te quedas en casa, ellos me dicen, Puerto Rico gana, le vamos a regalar mil billetes. ¿Estamos ready? Bueno. ¿Son buenos? Yeah. Vamos allá, vamos allá. Ahí está Sudeli, Sudeli, sin prisa. Ponme la música de... Ahí, modelaje, Sudeli. Ahí está, ahí está, ahí está, Sudeli. Avanzó hoy, avanzó, ¿viste? Ahí está, oye, cogió el turbo. Alexis y Fido, si contestan a la persona, vamos con el 787 primero. Todo el mundo callado. Vamos a ver. Son mil pesos, Alexis, son buenos, ¿verdad? En estos momentos más para alguien en Puerto Rico. Vamos allá. Todo el mundo callado. Ok, vamos allá. Lo siento, pero la persona... Vamos a buscar el 939, 939. Mil pesitos, 939, pendiente. Espérate, que llamó para atrás. ¿Qué llamó? Lo cojo, lo cojo. Llamó para atrás. Espérate, todo el mundo callado. Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? Un poquito, no, nunca lo puedo ayudar. Sí. Si te quedas en casa... Buenas noches. Sí, hola, soy Alex DJ. Si te quedas en casa... No, 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 no. No, no, no. ¿Qué no? ¡Frigor! ¡Alexis, ¿qué hacemos? ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Alexis, gracias por haber estado con nosotros! ¡Fido, gracias por haber estado con nosotros! Pedimos disculpas, pedimos disculpas, pero estamos en vivo. Sorry. ¿Así saben que estamos en vivo, de verdad? Proctor, contestó el teléfono. O sea, que estamos llamando al número... Contestó y llamó para atrás. Obviamente, como... Vamos a pedir disculpas a la audiencia. Sí, claro, sí, sí. No somos, ¿no? Sí, realmente es algo que no... Vamos a tratar de estar más a tiempo quizás con prevenir este tipo de cosas. Pero el chistecito te costó mil dólares. Sí, posiblemente mañana no juguemos este juego. Mañana le va a decirle a Rayo los mil pesos. Así que... Vamos... Vamos una... Vamos una pausa de todo el Puerto Rico. Gracias, Lessi, Fido. Gracias, Lessi. Gracias, Fido.